Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, hoy les traigo un vídeo a los chicos sobre unas skins que están a solo un linden y que las encontré en Marketplace y estas skins pueden usarse con Bakes on Mesh, las estuve probando en la cabeza Cadwa que han estado regalando y que ya se termina el 24 de mayo este regalo y quería mostrárselas, no son las mejores skins, algunas incluso son muy viejas, pero la verdad es que no se ven tan mal y yo creo que les puede servir a aquellos que tienen pocos lindens o que están juntando para después comprarse una mejor skin o para quienes están empezando, la verdad yo creo que les puede servir y también al final les estaré mostrando tres skins que están a 10 lindens pero que también me parecieron muy buenas, así que espero que les guste, yo les voy a dejar el vídeo mostrándoles las skins y cómo se ven en la cabeza Cadwa, recuerden que también depende mucho el shape que usen, incluso el cabello que le pongan, todo todo eso influye en cómo se va a ver su avatar, así que tenganlo en cuenta y todos los links se los dejo en la descripción del vídeo cualquier duda me la dejan en los comentarios o me pueden escribir en la página de Facebook, así que les dejo con el vídeo y nos estaremos viendo en uno próximo, besos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.